En la cabecera municipal de Zitácuaro, elementos de la Guardia Civil auxiliaron a una persona que estaba privada de la libertad y detuvieron a los dos presuntos responsables del delito, quienes portaban armas de fuego. De acuerdo con las autoridades policiales, lo anterior sucedió en la esquina de las calles Mariano Matamoros y Revolución. Trascendió que los oficiales en dicho lugar realizaban un recorrido de vigilancia y detectaron a unos sujetos a bordo de un vehículo azul que hicieron disparos contra otro auto de color blanco. Asimismo, los uniformados vieron que del carro azul una persona esposada se arrojó al asfalto. Los agentes rápidamente resguardaron a la aparente víctima, además alcanzaron a los sospechosos y los detuvieron. Se supo que los ahora indiciados respondan a los nombres de Manuel Alejandro y Franco Javier, de 22 y 29 años de edad respectivamente. El primero, originario de Morelia y el segundo de San Blas, Nayarit, quienes portaban dos pistolas tipo escuadra. De igual manera, se conoció que en el carro blanco viajaban unos comerciantes, los cuales resultaron ilesos. Los arrestados, las armas y el auto azul fueron puestos a disposición de la instancia competente. Informo para Red 113, Javier Magaña.